No hay mejor sitio que en una frutería para explicaros que son los antioxidantes. Aquí me encuentro rodeada de alimentos muy ricos en estos compuestos químicos. Los antioxidantes son compuestos químicos que se encuentran en una gran cantidad de alimentos, sobre todo en alimentos de origen vegetal, como las verduras, las frutas, los frutos secos también tienen muchos antioxidantes o los cereales integrales. Estos compuestos son los encargados de dar el color, el sabor y el olor a los distintos alimentos. Por ejemplo, las fresas o todos los frutos rojos son alimentos muy ricos en antioxidantes. Para que nuestra alimentación sea muy rica en antioxidantes es importante que sea muy variada y muy colorida. Por ejemplo, si nosotros tomamos una ensalada que tiene tomate, que tiene judías verdes, que tiene cebolla, que es blanca, si tiene alimentos de distintos colores, estaremos tomando muchos antioxidantes diferentes. Como ya os he dicho, existen una gran variedad de antioxidantes. Por ejemplo, el licopeno es uno de ellos y lo encontramos principalmente en el tomate. Es el antioxidante que le da el color rojo intenso a esta verdura. Este antioxidante, además, es anticancerígeno y protege a los hombres del cáncer de próstata. El tomate, aparte del licopeno, también tiene vitamina C, otro potente antioxidante. Esta vitamina se encuentra también en las verduras de hoja verde y en los cítricos. Todos estos compuestos químicos son muy lábiles y se pierden rápidamente cuando cocinamos el vegetal o cuando, por ejemplo, lo cortamos y no lo comemos en el momento. Por ello, para que mantengamos el poder antioxidante del alimento, será siempre muy importante que lo consumamos nada más cortarlo o que lo cocinemos lo menos posible. Pero, ¿sabéis qué función tienen los antioxidantes en nuestro organismo? Todas nuestras células, en su actividad normal y la respiración celular, producen unas moléculas llamadas radicales libres. Estos radicales danzan por nuestro organismo y van oxidando a otras células. Esto es un proceso natural y es una de las causas del envejecimiento. Los antioxidantes son capaces de combatir esta oxidación y combatir el envejecimiento acelerado. Como hemos dicho, el envejecimiento es natural. El problema es que hoy en día hay un exceso de radicales libres en nuestro organismo, producido por la polución, la mala alimentación, el estrés. Por eso, si tomamos antioxidantes en nuestra alimentación, seremos capaces de combatir este envejecimiento acelerado. Resumiendo, ¿qué podemos hacer para incorporar los antioxidantes en nuestra alimentación de cada día? Dos cosas muy sencillas. Tomar grandes ensaladas y que sean muy coloridas y tomar todos los días al menos una o dos piezas de fruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!